Niño dice que vivió en Marte y estas son sus revelaciones En las últimas horas, un video se echó viral y ha sido compartido por millones de personas Algunos aseguran que simplemente es un fraude, una mentira, un engaño, pero otros creen que es real Es por eso que ahora te voy a compartir la información completa para que tú formes tu propia opinión Es así que comencemos Boris es un niño ruso, el cual es extremadamente inteligente y según reportes, tiene una capacidad de memoria superior a la normal O bueno, eso es lo que se dice Pero siendo claros, lo que lo ha hecho famosa es algo que él asegura Y es que Boris afirma que vivió en Marte Sí, en el planeta rojo Ahora bien, en una entrevista, él dijo ser un niño índigo Es decir, esa es la forma en la que él llama a la generación que logró escapar de Marte Y que viven escondidos a lo largo y ancho de la Tierra sin mostrar abiertamente su identidad Ahora bien, hay que dejar un punto muy en claro Boris actualmente tiene 25 años Y el video que se hizo viral fue tomado ya hace un buen tiempo Pero hasta ahora se ha hablado a través de él Actualmente nadie sabe dónde está Boris Y es que no han podido localizarlo ni a él ni a su madre Sigamos entonces con la entrevista Él comenta que la civilización marciana desapareció por una gran guerra nuclear Aunque según él, algunos seres vivos todavía lograron sobrevivir Y habitan actualmente bajo la superficie De Boris se sabe que nació en 1996 Y según su madre, él aprendió a leer a los dos años Y a los tres ya hablaba con un amplio conocimiento acerca del universo Y de lo que había en él Planetas, estrellas, asteroides, etc Boris contaba que él había llegado a la Tierra gracias a la reencarnación Y que en Marte era un piloto Además asegura haber visitado nuestro planeta en misiones comerciales Llegando sobre todo a un continente El cual se llamaba Lemuria Que actualmente ya no existe Gracias a su gran inteligencia Sus padres sabían que era muy especial Pero todo cambió a los 7 años Cuando Boris reveló información sobre su origen Contando hasta los más mínimos detalles Platicó sobre la civilización marciana Sobre las ciudades que había en ese planeta Las naves que pilotó E incluso los viajes intergalácticos que realizó Como ya te comenté Actualmente no se sabe nada de Boris Pero aún así Sus entrevistas fueron documentadas En ellas también aseguraba Que en Egipto había varios secretos escondidos de la humanidad Y que incluso en ellos Se encontraba la verdad Sobre el planeta Marte Actualmente Boris tiene 25 años Nadie sabe dónde está Y lo único que la gente recuerda Es las declaraciones que hizo Y sobre todo La razón por la cual estaba en este planeta Y es que según él Tenía que salvar a la Tierra de un apocalipsis nuclear Para que no pasara Lo mismo que ocurrió En Marte Ahora bien Hay puntos sobre esta historia Que son difíciles de confirmar Y quienes la creen Aseguran que son ciertos Por ejemplo Lo de que Boris sea un genio Eso lo firmaban sus padres Y algunos otros testigos Pero solo ellos En segundo lugar Dicen que él dio información sobre Marte Que en ese entonces Se desconocía Pero que después Se confirmó que era cierto Esto también No está comprobado Y simplemente son afirmaciones Las cuales no tienen un sustento Ahora bien Aunque se dice que Boris desapareció Y que se ha intentado encontrarlo Realmente no hay ningún medio serio Que ya ha dicho Que ellos en lo personal Lo han estado buscando Simplemente La mayoría de periódicos Dice que no lo pueden encontrar Pero no dicen que ellos Lo han estado buscando Además Algunos medios Cambian cierta información Por ejemplo Sueño de nacimiento Es así que tal vez Simplemente Todo podría ser Un fraude Ahora bien Lo que es una realidad Es que si existe Una hipótesis científica Que cree que tal vez En un pasado Muy muy lejano Marte Pudo tener vida Incluso una civilización Mucho más avanzada Que la nuestra Hay algunos que hasta aseguran Que tal vez El ser humano Vino de Marte Obviamente Esto es algo difícil de creer Pero te repito Es realmente Una hipótesis científica Y es que si Conocemos todavía Muy poco de Marte Y no solo eso Conocemos muy poco Sobre la humanidad Y de donde venimos Incluso De como se formó La vida en la tierra Ahora que conoces esto Dime Tu que pienses Ahora sí Para que siempre estés Bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal De misterio y terror Llamado Archivos Miedo Y mi canal De videos alucinantes Dementi Te prometo Te van a encantar Te dejo los links En la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau